Y que quiero contigo atropar, porque puedo pierder la persona ¿Cómo quieres tenerme contento si sangrando te muero el corazón? Si el cornetas llegas muy lejos, donde pueda tu nombre borrar Y perdono con tal de lo de lo que ya no iba a empezar a perdonar ¿Cómo quieres tenerme contento si sangrando te muero el corazón? ¿Cómo quieres tenerme contento si sangrando te muero el corazón? Si sangrando te muero el corazón, donde pueda tu nombre borrar Y perdono con tal de lo de lo que ya no iba a empezar a perdonar ¿Qué es lo que ya no iba a hacer? ¿Qué es lo que ya no iba a hacer?